Hola Hola amigos de Youtube, primero que nada quiero pedirles perdón porque se me olvidó grabar la introducción de este video Pero aquí estamos y supongo que pondré de fondo fotos de mis amigos Cash Game y el Julio ¿Por qué? Porque sí y porque está muy sexy los vatos Hace una semana estaba navegando por la red social que te roba los datos, o sea, fake Mientras miraba memes me apareció este video Y me pareció un concepto muy interesante de la temática del videojuego A lo que decidí buscar el nombre y traerlo al canal Por eso el día de hoy les traigo 3 videojuegos de pelea de gallos o algo así Así que sin más que decir, ¡vamos ahí! Y bueno pues amigos, ya estamos aquí en Far Roaster Fighting Talks Este es el videojuego de pelea de gallos del meme Así que vamos a probar a ver cómo es Vamos a darle nuevo juego Ya cabrón, hable bien Aparecemos con este personaje que es al parecer un señor Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y tenemos a la parte superior de este lado Tenemos un mapa Vamos a ver, se supone que este es el mando Ok, está muy mal ¿Saben qué? Lo que me resulta molesto es la publicidad de arriba Una hora después Ok, si agarro esta cosa de signo de dólar O peso ¿Qué? ¿Qué? ¿5 dólares me dice allí? Ok No manches, pinche TikTok a la verga Tuve que reiniciar el videojuego porque el videojuego se había quedado trabado No sé qué es lo que está pasando No sé si es el teléfono el que no tiene los recursos suficientes para poder tener este videojuego Pero este videojuego va a como 3 FPS Cabrón, ni siquiera el Minecraft me va así en mi computadora Ok, ahí hay algo que brilla Vamos a ver qué es lo que hay Vamos a explorar Ojalá que sea una pelea de gallos Yo quiero una pelea de gallos Yo quiero que en este video Podamos ver una pelea de gallos de este videojuego Ya que en el meme pues apareció una pelea de gallos bien cabrona Ok, me dieron 300 con 310 dólares ¿Qué pedo? Hello, motherfucker No me jodas, TikTok Vete a la mierda Yo no te quiero ver Ok, ahora voy a dar mi reseña de este videojuego Es un videojuego muy mal optimizado Asquerosamente, repulsivamente Invasivo Con todos los anuncios Ok, el siguiente videojuego se llama Cock Battle Bueno pues, este videojuego se mira un poquito mejor Es una interfaz sencilla Vamos a ver cómo nos va Ok, tenemos que elegir gallos Vamos a ver Con cuál gallo me siento más fachero Yo siento que este Este tiene su facha Este tiene su calidad Ahora vamos Oh, su perra madre Es como Mortal Kombat Ok Ok, ok, ok Ya entendí, ya entendí Ok, perfecto Vamos, vamos, vamos ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Ok, me acaba de partir la madre Vamos a ver Si le doy con este verde Es patadas El rojo Oh, se levantó un cabrón No manches Oh, su perra madre Estas sí son batallas de gallo No como las de Red Bull Qué asco Me gustaría saber si puedo hacer Si puedo hacer combinaciones No, no, no Me partieron el culo Oh, esa animación cabrón Esa animación Eh, no le estoy bajando mucho No le estoy bajando mucho Eh, necesito bajarle más Necesito bajarle más Lo voy a bajar más Lo voy a bajar más Eh, ¿por qué me baja mucho? Oh, oh, no manches No manches, no manches, no manches No manches, no manches No, no manches No me puedo No lo puedo esquivar cabrón Ok, ok Vamos a darle una patada No sé si puedo dar Ok, esta No, no Es con esta la patada Es con esta la patada Es con esta la patada Ah, su merra Es su macho Ah, la madre Eh, está buenísimo Este sí es un buen Un buen juego El gallos Eso Eso Pa' tu corral, perro La falta de respeto Abunda por aquí Espérate, espérate, espérate Espérate Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok 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 No sé de dónde saqué eso Pero bueno De estar apretando botones Al pendejo Se aprende algo Ok, ok Oh, su madre Qué levantón Oh, oh, oh ¿Con quién te quieres meter, cabrón? ¿Con quién te quieres meter, bro? Yo soy gallo de barrio, cabrón Yo nací en la calle Yo sí tengo calle Y tú no Oh, su madre Cambió de escenario Ok Voy a pelear contra yo mismo Ok, esto Está refachero Refachero Espérate ¿Quién soy yo? Ah, yo soy este Oh, ese Eso Eso Esos combos, cabrón Eso Eso, cabrón Eso, cabrón Eso Ok, ok, ok 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 Perfecto, hermoso Brother Está Uff Uff Me mareas A ver quién soy yo Porque somos dos skins iguales No manches Ok, ok Tómala Tómala, cabrón Tu mamá era una gallina pelona La falta de respeto Abunda por aquí Tómala, cabrón Tómala Tómala en tu cara, cabrón Digo, en tu pico Oh Pude hacerlo de la cinemática Pude hacerlo de la cinemática Oh, perfecto Oh, no manches Está buenísimo Oh, ya le entendí Hacer lo de la cinemática Cabrón Oh, no manches Espérate, cabrón Espérate A la madre A la madre Espérate, cabrón ¿Es que estoy diciendo? ¿Es que estoy diciendo? Ok Oh, no, 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 no No hay manera de cómo esquivar eso, ¿verdad? Oh Oh, tómala, cabrón Tómala Oh, ok, ok Oh, está en punto de ganar Oh, sí Oh, perfecto Tómala, cabrón Oh, le gané, le gané Eh, nuestra primera win Nuestra primera win Me siento orgulloso, cabrón Me siento orgulloso de mí mismo Esa fue una batalla ardua para Roberto Y posiblemente el único logro de su vida Ok, el siguiente videojuego No es una pelea de gallos Pero es un videojuego de gallos Así que cuenta Lo mismo Pero más barato Ok, inicia de una manera peculiar Así que Oh, ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Eh, me imagino Ok Oh, esto me recuerda mucho a este videojuego No me acuerdo cómo se llamaba El de El del chavo de la patineta Y a Valí, verga Se murió Ok, démosle otra vez Porque ya nos mataron en la primera carrera Ok Aquí Eh, como pueden ver Es un videojuego Que es muy Muy, cómo se llama Muy similar al del videojuego De la Del chavo de la patineta Ok Eh, qué pedo Se ¿Por qué? ¿Por qué se volvió loco mi personaje? Ok Vamos a darle otra vez Concentración 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 Eh, qué es eso Concentración 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 Eh, eh, eh Su madre Su madre Demo Demole pues Demole, demole, demole Demole Tenemos que ganar por lo menos un nivel Vamos a ver pues Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Cuál va a ser nuestro punteo Ok, 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 ok Uf Uf Voy a tratar de la manera de Ok, tengo que agarrar todas estas moneditas ¿Y por qué se buggeó aquí? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué se buggeó aquí? ¿Por qué? Y bueno amigos de YouTube Espero que les hubiera ¿Por qué putas? Pues nada aquí bro Grabando el video que tuviste Es que haber subido Hace una semana cabrón Ah Y bueno pues amigos Espero que les hubiera gustado el video Si fue así Regálame tu like También les recuerdo Que tengo redes sociales Como Instagram Donde estaré subiendo Fotos demasiado sexys Insensuales Y también historias mamalonas Pero lo más importante de todo Es que tengo página De Facebook Gaming Donde estaré haciendo directo Casi a diario Pero si creías que eso era todo Pues no También te ofrezco la oportunidad De que te puedas suscribir Para unirte a esta hermosa comunidad Si te suscribes me apoyas Para que yo pueda seguir subiendo videos Y también porque tenemos la meta De llegar a los 300 suscriptores Ahorita Y ya solo faltan 10 suscriptores Así que suscríbete Para que lleguemos rápido a la meta Pero como YouTuber También me importa la opinión De mis viewers Así que si te gustó La temática de este video Y quieres que siga buscando Videojuegos raros Para que yo los traiga al canal Déjame en los comentarios Y bueno pues Esta es una nueva sección Que quiero comenzar Y es la de los saludos En esta parte del video Estaré saludando A todas las personas Que dejen sus comentarios En el video Y el primer saludo Es para mi amigo Julio López Grande hermano Te quiero mucho El segundo saludo Es para Meda Rodas Grande brother Gracias por todo tu apoyo Y el tercer saludo Es para Alicia Ramos Bienvenida a la familia Alicia Y espero que te gusten los videos Si quieres que te manden Un saludo en el próximo video Deja tu comentario Los estaré leyendo Así que ya sabes chavo Suscríbete Dale like Y comparte con tus amigos Para que lleguemos a más Yo soy Gmonster Y esto ha sido todo por mi parte Bye bye Chau Chau